Oye, te huele bien el pollito, ¿eh? No, el pollito no, el vinito. Ah, chica, Dios mío. Mira, Maruchi, este pollo ya está, ya pasaron. Mira, ok. Míralo aquí. Entonces, lo dejamos, lo pongo aquí. No vamos a usar el horno más, ¿verdad? No. Entonces, voy a coger el pollo. Y tú lo saques y lo dejas reposar. Y lo voy a dejar reposar. Póngelo con la pinza, ¿no? Mira, aquí tengo uno. Ah, y blandito que quedó. Mira, 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 cocido del otro lado. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora lo dejamos reposar. Aquí. Y de aquí, de esta grasita. Contrale, que no me acuerdo que estaba en el horno. Se ha dado una soberbia quemada. Sí, me quemé. Pero ya. ¿Y cómo tú lo sacaste del horno? Con esto. Ah. Entonces, Mayra, yo tengo, mira, voy a quitar, voy a dejar como una cucharada. Ajá. De aceite. Y ahí, voy a echar, déjame quitar esta. Voy a echar la cebolla. Oh. Ok. Ay, que le quitaron aceitico. Mira, 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 mira. Aquí. Ven, si tú quieres, tú puedes ir moviéndome el empujón. Ay, que tú me la tenías pagada. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Y a ella sí le tiene que haber dolido, porque ella no tiene que tener, no tiene la mano tan fuerte como la mía. Mira, me elicié la mano. Toma, comprendiste, toma. Agarra. Esta. Agarra ahí. Sí, agarra. Nada. Mira, me he eliciado la mano. Mira, ahí estamos. O sea, cogemos ahora y echamos la cebollita. Ok. Hasta que se ponga traslúcida. Hasta que estén suaves. Ah, y tú sabes también qué. Espérate que falta un poquito de ajo ahí. Ah, un ajito machacadito. O sea, un machacadito. Mira, vamos a coger esto. Y vamos a ponerlo aquí mismo. Míralo aquí. Mira, 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 mira. Mira, mira. Ayúdame, Maruchi. Dale. Míralo ahí. Ok. Hasta que esté suave y oloroso. ¿El qué? El ajo y la cebolla. Ah, no, pero ya está suave y oloroso. Ok, pues si están suaves y olorosos. Hoy yo nunca había ido a una receta que dice suave y oloroso. Hasta que esté oloroso. Mmm, ya, se puede quitar. Ok, pues entonces, ahora, déjalo ahí. Déjalo ahí. Eh, pero sin fuego. Que ahora yo tengo aquí, no, no, mira. Aquí tengo yo ya el caldo con el vino. Ah, eso era lo que me olía ahorita. Ok. Ahí está. Entonces, con la cuchara tú vas a ir haciéndole así a esto. Ok. Ok. Sacándole todo lo que dejó el pollito ahí. Ok, suelta. Ok. Hasta que se vaya reduciendo un poco la salsa. Y lo que picamos aquí, ¿a dónde lo ponemos? Entonces, cuando esto se reduce, le agrego un poco de mantequilla y hay un ingrediente que está ahí que a mí, a mí se me olvidó. Trae. ¿Cuál? ¿Cómo cuál? Un poquito de salsa de soya que lleva, que le da un poquito de, lo oscurece un poco, pero... Bueno, lo oscurece un poco, pero realmente le podemos poner quizá un poquito de sal. No, yo creo que eso, quizá un poquito de sal, sí. Sí, porque la sal... Es por lo medium, o sea, ay, Mayra, pero mira, mira mi mano cómo se me quemó. Guau. Ok. ¿Y la tuya debe estar igual? Mira, mira la mía. ¿Eh? Guau. Guau. Nos quemamos bien. Bueno, el cocinero que no se quema, no está de verdad en la cocina. Bueno. Solo que yo me he quemado sin ser cocinera. Esto, eso es todo lo que nosotros necesitamos. Entonces después, cuando ya tengamos la mantequilla y eso, le vamos a poner la cucharada de puerro y la cucharada de perejil. Y vamos a dejar un poquitito para ponérsela por encima. Eso casi está. Mientras tanto, yo lo que debería hacer es ir trabajando... Esto es un aroma. ¡Mmm! Tú no diste los ingredientes del zucchini, de la friturita del zucchini. No, porque ahora vamos a hacerlo. Ahora yo le voy a dar los ingredientes del zucchini. ¡Ah! Un tralete. Que lo hice para allá el humo. Ok. No, óyeme, yo ahora... Dime. Cuando vayamos a hacer el zucchini, yo le digo... Eh... Yo le doy los ingredientes. Porque así lo tienen fresquito. Tú sabes cómo yo voy a resolver lo de la quemadera. ¿Eh? Pero ya tú lo puedes dejar. No, tú sabes lo que voy a hacer, que me sigo quemando. ¡Oh! Ahí. Yo no me voy a quemar más. No, con una sola quemada es suficiente. Entonces voy a dejar ahí que se me vaya reduciendo, pero esto un poquito. Ok. Ahí tenemos que ponerle, ¿qué? Mantequilla. Sí, mantequilla. El puerro y el perejil. Ok. Entonces, ahora tú das los ingredientes de la fritura de zucchini para yo comenzar a hacerlo. Ok. Bueno, entonces para la fritura de zucchini que ya le habíamos prometido, tenemos dos tazas de zucchini rallado, un poco de sal, un tercio taza de harina o harina de maíz, un huevo ligeramente batido, un cuarto taza de puerro picado, las partes verdes y blancas y aceite vegetal. Yo no le piqué la blanca, la parte blanca. Bueno, no importa, eso no importa. Lo que sí no se puede dejar de mover esa salsita. Ok. Yo, mientras tanto, voy a coger el zucchini con la cáscara y lo voy a ir guayando. Si usted, yo, si usted tiene un guayo de esos que son un poquito más grandes, tú ves que el guayo fino como me va a quedar a mí, entonces mejor hágalo así, en el que queda como, ¿cómo se dice? Como la juliana. Sí. Chiquita. Sí. Entonces, aquí yo voy a ir poniendo esto y lo voy a ir guayando. Te prendo aquí el aceite. ¿Perdón? El aceite, el aceite, te lo voy colentando. No, todavía. Todavía. Voy a ir guayando zucchini. ¿Dónde está la partecita esa? Wow. ¿Y dónde la puse? Ay, 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 pero yo estoy mal. Y fue en los dedos que se me quemaron. Que me siga, que sigue, sigue, sigue criticándome. Fueron los dedos. No, que me puse nervioso, no me gustó quemarme, ¿no? No, ya se me quedó. O sea, a ver, yo creo que eso casi está. Déjame ver, ¿tiene, tiene consistencia? No tanto. O entonces déjalo. Hay que dejarlo un poquito más. Lo que pasa es que la, si usted le pone la salsa de soya, lo que va a cambiar de color y le va a dar un poquito. Se va a poner un poquito más marrón y se va a poner un poquito más salada. También la soya le da un saborcito. Pero en este caso nos va a llevar. Ok. Entonces aquí tenemos el zucchini guayado. Lo quito aquí. ¿Y cómo se le pone nada a usted? O sea, no se le pone ni un poquito de maicena ni... Bueno, eso te iba a decir. Si, 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 yo le puse la gelatina, que es lo que le va a dar la consistencia ya. ¿Pu se la pusiste? Sí, yo le puse gelatina sin sabor. Entonces, sí, y lo dejé en reposo. Pero si usted no tiene gelatina sin sabor, o sea, ahora en este momento, cuando usted vaya a echar la mantequilla, usted le pone un poquito de maicena y lo pone en la consistencia deseada. Porque mira... Todavía le podemos poner un poquito. Pero mientras tanto, yo voy haciendo esto, espérate. Mira, aquí tengo una taza de... Una taza. Y aquí voy a poner... Vamos a evaporar todo el vino. Ya nosotros en el vino, usted es que... Dos tazas. Ya no hay... Vamos a ver, mira. Dos tazas de zucchini. Aquí vamos a preparar esto ahora. Se nos fue el vinito. Ok. ¿Cómo así? No. Que ya no tenemos vinito. Bueno. Entonces, si tú quieres, vamos a ponerle ahora las dos cucharadas de mantequilla. Las dos cucharadas. Y la hierbita, ¿para qué ahora se la vamos a poner? ¿Eh? La hierbita, la tenemos que... Espérate, ahora yo te digo. Voy a ponerle una cucharada de estragón. Un poquito, una... No, voy a ponerle una cucharada de... Espérate, permiso, Mayruch. Espérate, va y te quema. Ven. Voy a coger mantequilla primero. Voy a ponerle dos cucharadas de mantequilla. A ojo de buena cocinera. A ojo de buena cocinera. Sí, a ojo de buena cocinera. Lo desbarata ahí. Y entonces, le voy a poner... Ah, qué rico huele esto. Le voy a poner un poquito de estragón. Ah, sí, a ojo de buena cocinera. Y también, aquí le voy a coger una cucharada de perejil y una cucharada de puerro. Tú tienes muy buen ojo de cocinera. Hoy tengo buen ojo. Oh, mi madre. Entonces, ponla en el fuego, un momentico. Ok. Y nos vamos a una pausa. En lo que sigo yo batiendo aquí. En lo que sigo yo batiendo aquí. Y nos vamos a una pausa.